y tenés menos de 40 años, porque si tenés más de 40, te anotás, no necesitas llevar ni un certificado ni tener ninguna enfermedad, pero si tenés menos de 40 y más de 18 años, y tenés hipertensión, tenés diabetes, tenés obesidad mórbida, tenés un antecedente de tuberculosis, tenés EPOC, tenés asma, sos paciente oncológico, pese a que la mayoría de los pacientes oncológicos ya fue vacunado, pero por alguna razón no te vacunaste. Si estás esperando un órgano, pese a que la mayoría ya se vacunó, pero por alguna razón no te vacunaste, o si tuviste un trasplante y por alguna razón todavía no te vacunaste, podés hacerlo. ¿Cómo? Salvo las personas obesas, el resto tienen que llevar un resumen de su historia clínica al vacunatorio. Un resumen de su historia clínica. ¿Por qué? Porque uno puede tener a lo largo de su, sobre todo en el caso de hipertensión y diabetes, uno puede tener a lo largo de su vida picos de glucemia, tratarse, estar bien y no ser un diabético, no tener comorbilidades por esa diabetes. Lo mismo con la hipertensión, lo que necesitamos acá es vacunar al que tiene comorbilidades. Entonces se está pidiendo que la gente se acerque con un resumen de su historia clínica. Va a tener prioridad. No tienen que inscribirse en el Alegramed, porque de hecho la aplicación no los habilitó. Cuando una persona de 18 años con obesidad mórbida quiere inscribirse, 19 años no le va a permitir. Entonces lo que tiene que hacer es ir con... En el caso de la obesidad, y acá me detengo también, es la obesidad mórbida. Le digo, una persona que está por encima de 50 kilos de su peso ideal, que se calcula siempre en base a la edad y a la estatura, 50 kilos por encima estamos ante una obesidad mórbida. ¿Por qué no pide ni historia clínica ni certificado en este caso? Porque en este caso es visible. Y cualquier vacunador y cualquiera puede ver, porque el índice de masa es muy fácil de calcular, es muy fácil de ver y de distinguir una persona con 2 kilos de más a una persona con obesidad mórbida. Entonces una persona con obesidad mórbida, en castellano le digo unos 50 kilos por encima, puede acercarse al vacunatorio sin certificado, sin historia clínica, y pedir ser vacunado. ¿Cualquier vacunatorio? Cualquier vacunatorio COVID, Marcelo, recordemos que tenemos como una gran red de vacunatorios que no son COVID, que son los CAPS, donde uno tiene todas las vacunas del calendario obligatorio. Y después tenemos los vacunatorios COVID, estos que se inauguraron en el marco de la pandemia, en Misiones son 3, los que hacen primeras dosis, dejemos de multicultural, porque se está trabajando con segundas dosis, en algunos casos, y con grupos específicos en otros. Tenemos que ir a cualquiera de estos otros tres. Y en el caso de las localidades del interior, generalmente es uno solo, acercarnos al vacunatorio más cercano a nuestro domicilio, con nuestro resumen de historia clínica, y obviamente si tenemos ese resumen, acercarlo y pedir nuestra vacuna, ahí nos van a dar un turno, o si en ese momento ya tienen posibilidad de vacunarnos, vamos a seguir con la vacuna ya en nuestro brazo.